Música Hola amigos de Sapiens Books, bienvenidos a un episodio más de la Comilonga con Gis Yo soy Gis y en esta ocasión nos invitaron a un restaurante que se llama La Caldería Expertos en caldos que curan cualquier cruda La verdad es que todos los caldos estuvieron buenísimos y esto fue lo que pasó Música La Caldería es un restaurante especializado en esos platillos típicos de mamá mexicana Preparados con recetas tradicionales, tienen todo tipo de caldos Pero sin duda el plus son las tortillas hechas a mano que se sirven recién hechas Recomendación, cuando lleguen quítense la chamara luego luego porque el calorcito del caldo se siente desde la mesa Estoy sudando El primer platillo que llegó fue una pancita que olía increíble con tortillas bien calientes Acompañado por supuesto de su cebollita, orégano pa' que no empanzone Más chile para los valientes y limón Me ganaron las ganas de probarla Está deliciosa, de verdad deliciosa Y por ahora asada acabé quemándome hasta el cogote Obvio tenía que chopear el plato, una buena pancita lo exige Esta pancita está deliciosa El callo, el libro y el cacarizo estaban perfectos Creo que este platillo si es especial para la gente fruta Se probó, se quemó y se disfrutó Y ya me estaba saboreando el siguiente la verdad Pero antes tenía que echarme un suerito Agua mineral, hielo y limón en un vaso escarchado por aquello de la quemazón que me metí Y para bajar el sudor que ya me había sacado la panza Yo creo que si vienes todo, está perfecto Llegó el segundo plato El famosísimo María Sabina de la caldería Que te contiene lo que es el hongo, la seta, elote y mucho, mucho queso También lleva chile de árbol con un picor exacto Y superó por completo mis expectativas como amante de la carne Mmm, qué buen queso O sea, la verdad te voy a aceptar que venía por la pancita Pero, no, este lo superó No sé cómo explicar Me faltan adjetivos, la verdad Creo que te voy a poner otro Tienes Ey, ¿por qué no tengo más estómago? Ya estaba algo llena Pero mi corazón y mi estómago tragón me exigían seguir Llegó el tercer caldazo Un platón de mole de olla enorme Es un reto y estoy dispuesta a aceptarlo Parecía que tenía un kilo completo de chambarete Más ejote, más calabaza y más elote Aunque cause mucho empacho, no me retacho Ese es el lema Tenía que probarlo Y obviamente estaba en su punto Carne en cada cucharada Con un caldo espesito Que caía precioso en las dos panzas que ya traía Por supuesto que tuve que entrarle al elote Con los dedos pelones como me enseñó mi madre Si tienes un mole de olla Tienes que borrar el elote Delicioso Y así es como acaba en la caldería Con la lengua quemada por atascada Dos panzas Y tres caldazos que me dejaron a punto del revientre Pero eso sí Con la certeza de que es mi nuevo lugar favorito para crudear Amigos, no se olviden de visitar la caldería Está en la calle Pedro Romero de Terreros Número 1353B En la colonia Narvarte Poniente Este fue un episodio más de La Comilonga con Gis Espero que les haya gustado Encuentran este y muchos otros contenidos en sapiensbox.com En Facebook y Twitter también como sapiensbox Nos vemos después para otra Comilonga